hay que aprender a hablar y sin soberbia tranquila no eres mejor que nadie tú te crees mejor que no eres mejor que nadie con eso no no entonces tampoco a mí nadie me grita el día de hoy en la casa de los famosos lupillo rivera se enfrenta a maripilli le menciona no creas que es fácil lidiar contigo y le responde no tampoco creas que es tan fácil lidiar contigo lupillo y él le contesta a bueno al menos yo no te he faltado al respeto de ninguna manera y maripilli no yo tampoco te he faltado al respeto y lupillo hay que aprender a hablar sin soberbia le dice lupillo rivera no eres mejor que nadie y maripilli le contesta tú te crees mejor que todos y él no no te creas mejor que nadie y le responde no me grites porque si no yo también voy a empezar a gritar y lupillo no a mí no me grites porque a mí tampoco nadie me grita como puedes ver todo este conflicto fue relacionado porque estaban diciendo que maripilli le cedió la cama a geraldine donde la divasa la acusó pero nos dimos cuenta que no que lupillo rivera ofreció la cama de maripilli ella se estaba defendiendo acerca de que digan las cosas como son pero como lupillo rivera se dio cuenta como maripilli comenzó a subir el tono él se puso al tú por tú con maripilli ya que le mencionaba que no era fácil estar ahí lidiando con ella siempre y que no le grite pero maripilli le dice no me grites tú porque tú te crees mejor que todos y lupillo no tú eres una mujer que no sabe hablar y habla con soberbia con lo cual aquí vemos el duro enfrentamiento entre maripilli y lupillo rivera por el simple hecho de que maripilli estaba defendiendo su derecho de que mencionaron las cosas tal y como eran ella no invitó a geraldine a dormir aquí ella solamente aceptó a la pregunta que le dijo si podía dormir donde dijo si nena ahí está mi cama y bueno como puedes ver está bien agarrado el agarrón entre lupillo rivera y maripilli así que vamos a ver lo que sucede pero ya está bien dividido esto lupillo menciona que ya no soporta maripilli y que bueno va a jugar solamente con nosotros de tierra que ya ya no que lupillo rivera para maripilli literalmente no no va a jugar no confía en esa persona y además de esto clobis y los demás mencionaron bueno esto va a ser como un divorcio nos vamos a quedar con el papá porque sabe también clobis lo que le conviene y mientras tanto ariana se quedó sorprendida ante todo este enfrentamiento bueno recuerda que hoy en la gala estará la pelea completa pero es como te menciono por el tema de geraldine que quería entrar al cuarto tierra y por eso se llevaron a gritos donde incluso alfredo me comentó no pues que maripilli ya está diciéndole a la otra boricua que lupillo rivera es una mierda bueno recuerda suscribirte al canal para ser tanto nos veremos en un próximo vídeo